¿Qué es el accidente del gobernador de la provincia? Creo que es una gran pérdida para la provincia. La figura del gobernador de OPEC, no solo del punto de vista político, sino por la tarea que estaba realizando en la provincia de Jujuy, es muy significativa. Realmente creo que la provincia ha tenido una gran pérdida en estos momentos. Esta situación nos conmueve por un lado personalmente, porque somos viejos amigos, aun cuando militamos en distintas filas, y por otra parte conmueve a mi provincia también desde el punto de vista institucional, ya que el gobernador electo había asumido el 10 de diciembre, esta situación pone en estado de acefalía a la provincia, y luego deben convocarse nuevamente a comicios. Gracias. 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 Gracias.